Hola Gustavo, gracias por venir, tomarte el tiempo de responder a estas 21 preguntas. ¿Qué desayunaste hoy? Mira, normalmente yo no tengo mucho tiempo de desayunar, la verdad es que mis días comienzan muy temprano y terminan muy muy tarde, y no es como común que desayune, pero el día de hoy tomé un licuado, un licuado de fresa, bastante nutritivo. Normalmente, ¿cómo vienes a la escuela? ¿Cómo te trasladas aquí a tu trabajo? Pues mi casa queda más o menos como una hora, una hora y media de mi lugar de trabajo, y pues tengo que tomar mi coche para poder llegar acá. Ok, ¿cuál es tu mindset cuando entras al colegio? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Pues el mindset, bueno, actualmente no estamos tomando clases presenciales, todas nuestras clases están siendo en modo virtual, pero el mindset sea en la parte presencial o en la parte virtual, siempre es, ¿qué voy a hacer el día de hoy para transformar la vida de mis alumnas y que ellas a su vez puedan transformar su entorno, su comunidad? Dime una cosa que te encanta sobre el área donde está tu trabajo. Este espacio, estos espacios creo que son increíbles, han sido de los mayores aciertos que hemos hecho en nuestro colegio. ¿Quién es tu actor o actriz favorita de películas? Me encanta Julia Roberts, es de mis actrices favoritas, sobre todo por el tipo de personalidad, de empoderamiento a la mujer, ¿no? ¿Quién es tu artista favorito o banda? Mi artista favorito, bueno, puede ser mi banda favorita de Radiohead. ¿Quién es tu héroe? Mi héroe, bueno, si hablamos como de héroe en la parte de ficción, Batman, me encanta Batman y sobre todo por este tema de la vulnerabilidad, ¿no? Él reconoce su miedo y a partir de su miedo reconoce su fortaleza, me encanta. Y en la parte, digamos, real, del mundo real, tengo pues varias, casi todas ellas mujeres. Yo estoy muy, muy comprometido con todo el tema de empoderamiento a las niñas y a las mujeres, sobre todo en las áreas de ciencia y tecnología. Y una de ellas es Reshma, la creadora y fundadora de Girls Who Code. Dime un lugar que te encantaría visitar. Me encantaría visitar un lugar que no pude visitar este año y que tenía la oportunidad, que es el lugar donde se crearon los Legos. Creo que esta es como la meca de la creatividad. ¿Cuál era tu materia favorita en la escuela? Las matemáticas, definitivamente. ¿Y la menos favorita? La menos favorita eran todas aquellas materias que tenían que ver con la creatividad. ¿Qué tipo de alumno eras, de estudiante? Siempre fui el alumno rebelde, el alumno que retaba constantemente las reglas. ¿A qué hora te vas de tu trabajo? Muy buena. Normalmente. Digo, ahorita estamos en terrenos virtuales, pero normalmente cuando es presencial, o incluso ahorita en mi actividad. ¿Y tú generalmente sigues trabajando cuando llegas a casa? Sí, normalmente sí. O sea, esto es mi jornada aquí termina, pero pues los proyectos que tengo en otras organizaciones, o estos proyectos de impacto social, justo por el que estoy preparando ahorita, que vamos a mandar el makerspace a la casa de nuestros alumnas, y después nuestros alumnas van a diseñar este tipo de actividades para niños de situación más vulnerable. Pues estos proyectos requieren que el trabajo continúe después de la jornada habitual. ¿Y qué haces para relajarte después? Me gusta mucho leer, me gusta mucho salir a correr, a caminar, saco a pasear a mis perros, escucho música, me gusta mucho escuchar música, prácticamente eso. ¿Cuáles son tus hobbies o tus pasiones fuera del área de la enseñanza? Me gusta mucho bailar, y eso es algo que no toda la gente sabe, y de hecho que de repente genera un poquito de contraste, porque mi personalidad normalmente es más como introvertido, es más como en la parte intelectual, o la parte de estar programando, pero cuando la gente sabe como que me gusta bailar, y de todo tipo de música, es como que es agradable. ¿Cuál es el logro del que te sientes más orgulloso como maestro? Yo creo que el poder estar pensando todo el tiempo cosas en las que puedo innovar, con el objetivo de darle la misma cantidad de oportunidades a todos mis alumnos, esas mismas oportunidades que a mí me hubiera gustado haber tenido de chico, y que tuve, tuve la fortuna. Entonces, el poder ver que uno de mis alumnos o una de mis alumnas llega a mi clase pensando que no es creativa, o que no se le va a dar la parte tecnológica, y que tiene esa posibilidad de descubrir estas habilidades y esos talentos, para mí es lo máximo. Si pudieras escribir una frase motivacional en un pizarrón, ¿cuál sería? Pues justo esta frase de esta, que es una de mis ídolas, ¿no? Que es Reshma, que es enseñemos a las niñas a ser valientes y no perfectas. Eso es algo que he intentado que ellas entiendan durante todo este tiempo, que estos espacios y estas experiencias de aprendizaje deben ser un espacio seguro para que ellas intenten, para que prueben, que se equivoquen, y que a partir de ese experimental puedan descubrir sus talentos y ponerlos al servicio al mundo. ¿Cuál es el consejo más importante que le darías o que le das a tus alumnos? Yo creo que justo eso, ¿no? O sea, que la escuela debe ser ese espacio en donde ellos puedan probar sus talentos, puedan utilizar sus talentos para que sean felices, y en un siguiente paso ponerlos al servicio de la sociedad para que transformen el mundo. Última pregunta, ¿por qué te convertiste en maestro? Me convertí en el maestro que siempre quise tener para mí, y todas las prácticas que hago todos los días, todo el esfuerzo que pongo en innovar, en hacer las cosas de una manera distinta, es porque creo que enfrente de mí todos los días tengo a las personas que pueden cambiar el mundo. Gracias, Gustavo. Gracias.